Bueno, estamos haciendo la masa para los tamales pisques, nosotros no les pusimos la cámara pero ahorita quiero que vean que la masa tiene bastante aceite para que quede blandito el tamal, nos falta que ponerle un poquito más aquí de agua, muy poquita, nos falta, este es el agua con cal, pero esto tiene que tener mucho cuidado cuando lo haga, porque no tiene que llevar cal, tiene que estar muy clarita el agua, ya la va a ver. Ahí es cuando se la ponemos, para que quede clarita, este, como quiero decir, que quede más blandita, para que los tamales queden bien blanditos, y sabe que estos tamales los estamos haciendo en honor al gran culto que hacemos ahora en este día, es una bendición muy grande, es primer año de pastorado de mi hijo, Moisés Duong, y les invitamos este, para que usted pueda llegar a gozar de las bendiciones del señor, de toda esa linda alabanza que vamos a impartirle a todos ustedes, y también los alimentos que las hermanas de la iglesia están cocinando, cada quien llevará su su poco de comida, para que todos ustedes participen, les invitamos, no se nos van a quedar, por favor, todos los que puedan llegar, pues, estamos esperándoles a las seis de la tarde, a las seis y media, vamos a dar principio al culto, y les esperamos a todos en el nombre del señor, vaya a gozarse, y vaya a ver cómo se celebra un culto, alabando al señor, y completamente honrando su santo nombre. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos, lo hacemos para honra y gloria del señor, no para honra de nosotros, sino para honra del señor, Dios les bendiga. Todos están invitados a comer tamales piscas, son tamales con frijoles, a comer tamales piscas, a comer de todo lo que los hermanos ya encontró, el corazón van a llevar a las hermanas, muchas cosas para, muchas cosas para, mucha comida para que, para que pongan, y para mí es un frijoles bien grande, no quería ni el que yo lo hiciera, pero yo me siento maniada, me siento como que, no soy yo porque no puedo hacer nada, yo les digo, yo si estoy sentada, puedo hacer cualquier cosa, miren la masa, tiene que quedar bien aguadita, y los frijoles también, están bien fritos, la masa tiene que quedarnos, aguadita, los frijoles, para que estos tamales no queden duros. Bueno, estos tamales ya estuvieron, miren así nos han quedado, aquí está la olla de tamales, tenemos otra cociendo porque, a mí me abunden volver tamales, este, quiero mostrárselos esta es la salsa que, la salsa que hemos hecho para los tamales, estos se comen así, aquí están los frijoles que, que les pusimos, miren, están los frijoles, quedaron muy sabrosos estos tamales, este, están muy blanditos, no están, no están, este, están, no están duros, están bien suavecitos, y se los estoy mostrando para que vean pues que, que rico, y también este, la hermana Irani está haciendo, esta ensalada es una ensalada rusa, aquí le falta mucho, hay que ponerle la remolacha, y yo creo que muchas de las hermanas están poniendo ya, su cocina que han hecho, porque, esto es para esperar a la gente que va a llegar a la iglesia, si usted quiere, deberamente ver una bendición que el señor ha preparado, esta es la bendición que Dios ha dado, a, a cada una de las hermanas, ahora lo estamos mostrando en la iglesia, así que acérquese, vamos a cantarle al señor, a oír la palabra del señor, y después, a disfrutar de la bendición de, de Dios, de lo que Él ha preparado para que, para que todos nosotros, este, lo podamos aprovechar, bendiciones a todos, cuídense mucho, mis corazones, les pido que no se les olvide poner esa señal tan linda de corazón en el teléfono, y, créanme que a todas las personas que, me han pedido oración, no alcanzamos a leer, quizás todos los, los comentarios, pero de verdad, porque son casi mil comentarios en, en el video pasado, pero de verdad que, estoy diciéndole al señor que él los conoce, yo no los conozco, pero él sí los conoce, y a cada hogar le pido que el ángel de Jehová visite a cada persona que tiene una necesidad de, de nuestro señor, y, contestar las oraciones de él, serán, porque él, él es bueno, mi Dios es bueno, Dios me lo bendiga a todos.